Con la liquidación de la EPS Salud Vida, ordenada por la Superintendencia de Salud, esta entidad dejaría de operar en 17 departamentos del país y en 15 municipios de Boyacá, y la deuda que dejaría para el departamento asciende a más de 20 mil millones de pesos. Los indicadores a nivel nacional permitieron a la Superintendencia Nacional de Salud tomar esta decisión. En Boyacá son aproximadamente 25 mil usuarios de Salud Vida, 21 mil del régimen subsidiado, 4 mil del régimen contributivo, y pues como siempre, cada vez que una de estas EPS es ordenada su intervención en liquidación forzosa, pues la preocupación del gobierno departamental radica en la deuda millonaria que dejan estas EPS y que entrarían a la masa de liquidación. En el caso de Salud Vida, en el departamento de Boyacá, se estima una deuda aproximadamente, tanto para la red pública como para la red privada, de aproximadamente 22 mil millones de pesos. Frente a la liquidación de MD Salud, puntualizó. El tema de MD Salud sí es un tema muchísimo más complicado. MD Salud tiene 47 mil usuarios en Boyacá, de los cuales 45 mil 500 aproximadamente son de régimen subsidiado y 1 mil 500 corresponden al régimen contributivo, una EPS que venía con falencias grandísimas desde hacía mucho tiempo. Por eso, con el liderazgo del ingeniero Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá, nos dimos a la tarea de evidenciarle a la superintendencia las irregularidades frecuentes que llevaban consigo riesgo de vida a muchos usuarios de esta EPS. La superintendencia nacional toma esta decisión, pero nos deja a 47 mil usuarios en estos momentos con muy pocos servicios de salud, por no decir que ningún servicio de salud, y con una deuda que según la EPS pasa de los 50 mil millones de pesos, pero según los prestadores llega a 77 mil millones de pesos. Según el Secretario de Salud, tanto MD Salud y Salud Vida deben garantizar atención a los usuarios hasta el 31 de octubre y será el Ministerio de Salud quien reubique a los afiliados a partir del 1 de noviembre del presente año.